El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz ha subido durante el mes de enero un 2%, que en términos absolutos supone la incorporación de 3.791 personas demandantes más a estas listas. De esta manera, el total de personas desempleadas en la provincia asciende hasta los 187.187. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta indica que en enero suele ser un mes más tradicional de subida para los registros del desempleo en la comunidad andaluza. Con todo, este enero el incremento del paro registrado es menor al del año pasado. Concretamente en el caso de Cádiz, la subida es inferior a un 7,2%. Haciendo un análisis de los datos de este enero en la provincia, la subida del desempleo se concentra especialmente en el sector servicio, del que proceden 9 de cada 10 personas que se incorporan al paro en el último mes. En total, 4.101 personas se inscribieron en el desempleo de esta actividad en Cádiz a lo largo de enero. En el otro lado de la balanza, baja el paro registrado del último mes en la construcción, 508 demandantes. Al hacer la comparativa interanual, desde la Consejería de Empleo de la Junta se vuelve a recordar cómo este ejercicio está siendo muy atípico a consecuencia de la pandemia y, entre otros motivos, por las restricciones de movilidad y a la actividad productiva aplicadas por causas sanitarias. En este marco, la provincia de Cádiz tiene este enero 35.066 personas desempleadas más que hace 12 meses, lo que supone un incremento del 23% en su paro interanual. Por localidades, los mayores aumentos del desempleo se han registrado en Jerez con 667 parados más, Cádiz 510, Algeciras 351 parados más, San Fernando 302, El Puerto 300, y, en sexto lugar, Chiclana con 261 desempleados más. En el lado contrario, las mayores bajadas del desempleo se han registrado en Arcos, con 47 personas que han conseguido empleo, seguida de Bornos con 39 y Espera con 18 parados menos.